¿Cuánto es la adhesión de la medida de fuerza que han desarrollado? Gracias a Dios tiene una adhesión del 100%, porque también aprovecho este medio para agradecerle a todos los permisionarios que han adquirido a esta medida de protesta que tenemos nosotros, solicitando mayor seguridad. Sin embargo vemos algunos taxis circulando. No, pero muy poquito. Aquel que es solidario y sabe lo que le ponemos nosotros, masivamente lo va a acompañar. ¿Ustedes van a llegar hasta el edificio de tribunales llevando la protesta? Claro, para llevarle al fiscal general de la provincia, para que lo adquilice más a los ayudantes fiscales para que los receten la denuncia. Ustedes dijeron que el paro iba a ser por tiempo indeterminado. ¿Mantienen esa idea? El paro por tiempo indeterminado y depende mucho que lo diga el fiscal general de la provincia y entre todos los sectores vamos a evaluar de qué manera lo seguimos. ¿Qué garantías necesitan? La garantía es que él ordene a los ayudantes fiscales que en un tiempo que no pase de una hora se les recete la denuncia a los compañeros y no como sucede ahora que está de 5 ó 8 horas para que tomen la denuncia. Gracias. Gracias.